... Estamos en Cañaveral, una comunidad huichi en Santa Victoria Este, en Salta, que recibe la ayuda de la Asociación Patapila. Hoy vamos a presenciar un taller de lactancia materna y el control y supervisión del estado de nutrición de los chicos. Bueno, en el taller de hoy voy a hablar sobre la lactancia materna, que todos ustedes la practican. La mujer en su organismo empieza a producir una leche que es adecuada y perfecta para ese bebé. Darle el pecho a su hijo exclusivamente hasta los seis meses y a partir de los seis meses, cuando nos nutrican, le damos todo lo que son alimentación complementaria. Bueno, la espalda es el eje del bebé, por lo tanto tiene que estar el antebrazo bien apoyado en la espalda del bebé. Ante todo, nosotros tenemos que estar en la posición más cómoda, estar sentada con los pies bien. Y al momento de dar el pecho, nosotros tenemos que tener en cuenta que la nariz y la perita del bebé están bien apoyadas en nuestro pecho. ¿Esto por qué? Porque si el bebé se cuelga del pezón, va a ser que nos produzca grietas. Cuando nos produce grietas, se lastiman y después es muy doloroso si alguna ha pasado por esa etapa. Bueno, seguramente de este tema vamos a seguir charlando, hasta que a todas las mamás, está bueno que ustedes se lo cuenten a las otras mamás, para que otras mujeres también sepan cuando les toquen. ¡Cuando!